Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra Lo que digo lo sostengo Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo gano Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino Y perico del más bueno Que toquen dueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Mi alma triste y timoteo Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Haremos un homenaje A Sareo Franco Alcantara Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beberla el pobrecito Lo tuvieron que matar A visitar sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo Sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abra las puertas Y entre adrenos celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se salvan Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chirpancico y te lo lo aman Esas sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Arriba, 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 guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de guerrero Los debemos recordar Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Y a la familia Lucena Su destinación les pido Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora Su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa A Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Como no quería problemas Con su suedro se arregló Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre Dos mil cuatro fue un domingo El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Pero él también con su nueve Conce balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes También tu madre querida Tu adicción por las mujeres Te llevó a perder la vida En vida no demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Enclavado en la sierra madre Entre el ranchito Que me vio nacer Ahí se encuentran también Mis viejitos Con los que quisiera volver Otra vez Yo salí de mi tierra Soñando con mucho dinero Pronto volver Para darle a mis hijos Las cosas que cuando era niño Para mi desier No fue paso Recuerdo aquel tiempo Sufrí la vida Para merecer Con el tiempo Todo dice esfuerzo Subieron sus frutos En especie a crecer A ver quiero que se avienten Un pinche grito Que se escuche Hasta filo de caballo Ahí va Hoy no puedo volver A mi tierra Mi voz de la tierra No me quiere apresar Pues dicen que soy un mal ejemplo Sus puntos de vista No puedo aceptar Con el dinero Que yo cosecho Que yo al amigo Ya que nada tiene Yo comparto Lo que Dios me ha dado Y ese es el ejemplo Que no les da miedo Dicen que soy un alfotraficante Que debo estar preso Por muchas razones Si es que quieren Quitarme la plaza Pero si la dejo Era pa' mi sol Era una doble rodada Con placas de nuevo león Se interna en tierra caliente Solo se oía un motor Dicen que trae a dormir Para que marcanse a pie En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Todos estaban esperando En ciudad alta miraron Saludaron a la comandante Un fuerte apertón de mano Se jugó colina de clave Para que no haya sospechas Si es que en lista la chiva Aquí está la camioneta Yo me encargo de la tía Para que no haya problemas Para que no haya problemas En el piso de la troca, clavaron la mercancía Eran diez kilos de vidrio, con pasaporte hasta China Dicina y aros de oriente Solo es para hacer medicina Vieron la vuelta enseguida, como lo habían acordado Al pasar por Cusamana, del oriental sospecharon Recortó la pedera En el piso de la troca, en el piso de la troca, en el piso de la troca En el piso de la troca, en el piso de la troca, en el piso de la troca Al llegar a aquel crucero, tenía en el piso de la troca Cantó en el piso de perro, el que no jugó este raro Nadie sabe de la troca Sus goces muertos dejaron ¡Vamos! ¿Cómo estás triste? ¿Qué llegó? ¿Qué no es triste? ¿Qué no es triste? ¿Qué ha pasado entre tú? ¿Qué eres pecado cuando se hace con amor? No te atormentes No tienes por qué saber lo que hiciste conmigo No te preocupes No le digas Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba el aire Luna llena Cumplice y travisa También tú ni eres la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Arriba 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 No tengas No tengas miedo ¿Qué hiciste conmigo? Ya Y aunque besándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Pues déjame besarte De los pies a la boca Que el testigo Que el testigo no va a decir nada Para quien No hay Cumplice y travisa También tu piel es la culpa, vos bajo tu ternura Perdimos la cabeza Te advierto que ya me he cansado, que tú no estés conmigo Es cierto, te quiero demasiado, pero como te quiero, también así te olvido Si no vas a cambiar, dímelo ya, que yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá valorar todo lo que valgo Dime si es lo que presiento, dímelo en ese momento Para no perder mi tiempo Te advierto que yo decido el tiempo de este amor que siento Y hoy está en la vida, y ha muerto toda mi paciencia Por tu indiferencia, con tantas mentiras Si no vas a cambiar, dímelo ya, que yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá valorar todo lo que valgo Dime si es lo que presiento, dímelo en ese momento Para no perder mi tiempo Dijiste soy feliz cuando te preguntaron Si extrañaba sin nombre Te voy a confesar Que aún sufriendo estoy, espero no te asombre Yo jamás imaginé Yo jamás imaginé amarte como te amo Me ves esa agonía El tiempo si extraño tu calor Las noches son muy frías Deseo que seas feliz en lo que estoy pidiendo Y que nunca sufro Y que nunca sufro lo que estoy sintiendo Esto duele más De lo que pensé Esto es un infierno Y la comunicación fue lo que nos saltó El orgulloso siempre dominó Mira como estoy Ya no puedo más Ya me estoy muriendo Yo nunca te vendí Al decirte que te amo Y aún lo sigo haciendo Quería todo de ti Te di todo de mí Y perdí el nariz Ahora ya no estás Y cómo regresar A vivir el momento Sufriendo pagaré El tiempo que lloré Me dieras te lo debo Deseo que seas feliz en lo que estoy pidiendo Y que nunca sufro lo que estoy sintiendo Esto duele más De lo que pensé Esto es un infierno La comunicación fue lo que nos saltó El orgulloso siempre dominó Mira como estoy Ya no puedo más Ya me estoy muriendo Vamos a ver rápidamente Con un zapateadito Para la gente que le gusta levantar polvadera Comparadito Ánimo, ánimo, ánimo Dice Más o menos Cícate Zapaté, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo A ver, a ver, a ver ¿Qué te parece si subes unas muchachas De las que saben zapatear? Pero que les pongas Pues la muestra, cabrón Porque yo tengo entendido Que tú Queremos Según tú sabes zapatear A ver A ver Compadre, no puedo zapatear Ahorita estoy malo de mi columna Pero bueno Véngasela a zapatear Tres mujeres de este lado Tres mujeres Pero que sepan zapatear chingón A ver, tres mujeres Véngase pa' acá, mija Véngase pa' acá Ánimo Ahora sí, compadre Zorraje Se la unito Dice Échale 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 Zapatear Bonito, hombre Así es el zapatear Esa Arriba Arriba Las mujeres Hermosas Chicas Arriba Toda la gente Pesada De Guerrero Ánimo Gente Eso Ánimo Véngase Llega Sabe Zapateile Zapateile Bonito Échale ¡Juan! ¡Eso! Colorado me llamo, soy señores de Michoacán Que me busca, me encuentra por el rumbo de Apachita Que viva mi tierra, Michoacán, y traiga Charanda pa' pisar Que Juan Colorado aquí es allá, juntando en su cuerpo el huracán Que viva mi tierra, Michoacán, y traiga Charanda pa' pisar Que Juan Colorado ya se va, juntando en su cuerpo el huracán ¡Jámenes ese borracha, chichita! ¡Ánimo! ¡Eso! 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 Muchas gracias, Lamita A la hora que nosotros vayamos a... Que demos la ayuda, vamos a ir de ese lado Vamos a arreglar un pequeño disco Tomare, Ángel Por favor, ese... Ahorita, terminando, vamos a arreglar un disco A todos los canales, ¿sale? Por ese lado, muchas gracias por habernos acompañado Gracias, de verdad ¡Yé! ¡Yé! Por mi cuaco la silla que se cuero plata y marfell Mis pistolas al cinto para que se acuerden de él Que viva mi tierra Michoacán y traiga el charanda para cristal Que Juan Colorado ya se va, montando en su juego el huracán Que viva mi tierra Michoacán y traiga el charanda para cristal Que Juan Colorado ya se va, montando en su juego el huracán Compártese, sentados a un corridazo Un corridazo de los caros esos que se hacen por allá por iguala compadre Eso lo vamos a dejar para más al ratito Ya está Ok, vamos a irle avanzando, vamos a irle avanzando con un tema Se llama La Fiesta Grande y este corrido es por ahí para mi compa Mi compa Daniel Brito Compa César, ahorita está pendiente de su corrido Usted aguante, yo sé que usted me entiende Primero uno y luego lo otro Se llama La Fiesta Grande para la gente que está cumpliendo años Dale, ahí le va Para Chávez, el Récord, el saludo se va Con los cariños Chávez Récord, saludo Para todos los festejados de su vida, hoy es Los que están cumpliendo años con mucho cariño este corridazo A los festejados A una fiesta muy grande, el día de mi santo, a todos quiero invitarle A mis amigos perdón, a sus domicilios, la invitación para llegarle A los que le hacen alcalde, voy a preparar plateos muy especiales Para que baile la raza, corteño y mariachi, la banda va a refaltar Antes de que yo me muera, disfruto la vida Porque me gusta rifarme Para que quiera el dinero, si acabo la vida Con nada puede comprarse Muchos hicieron fortuna y no aprovecharon Después lograr el agujero Pero yo sí me divierto Gozando la vida De todo lo que yo quiero Los corridazos besados No piensen que el estrés o el día de mi santo No quiero que traiga nada El gasto va por mi cuenta No más hay gran gusto Para aguantar la paranda No más no olviden la fecha Al cabo del camino Hay muchos que ya lo saben Las puertas están abiertas Serán bienvenidos Los chicos están en lo grande Antes de que yo me muera Disfruto la vida Porque me gusta rifarme Para que quiera el dinero, si acabo la vida Con nada puede comprarse Muchos hicieron fortuna y no aprovecharon Se fue el obrán, el agujero Pero yo sí me divierto Gozando la vida De todo lo que yo quiero Para todos los adoloridos Andra compre Se llama pobre de él Y no se enamore compre Eso es muy mal Cuando te vi con él Yo te lo juro Que no sentí dolor Menos senos y rencor Más al contrario ¿Cómo dice? Sendigo vacío Porque en él vi mi retrato Y los errores de ayer Pesas de ser infeliz Pero no dudo Porque si no hay amor Todo es impuro Que me pregunte a mí Que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra Que tu corazón de roca Nadie lo puede romper La cantamos ¿Cómo dice? Pobre Pobre de él Ojalá y no se enamore Como yo me enamore Ojalá y no se enamore Como yo me enamore Pobre de él Y ojalá y no se enamore Y ojalá y no se enamore Mija Que los seamos manitos De las grabaciones Mucho cariño Para Miguel Nájara Y toda su flota De Tlacotepec Pesas de ser infeliz Pero no dudo Porque si no hay amor O desimpuro Que me pregunte a mí Que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra Que tu corazón de roca Nadie lo puede romper Parejitos y fuerte Dice con coraje Pobre de él Ojalá y no se enamore Como yo me enamore Pobre de él Pobre de él Ojalá y no se enamore Como yo me enamore Comparito, por ahí están pidiendo Unos corridazos Gracias ¿Corrido? Vamos a irle a un corridito, ¿no? Ok, vamos a ir avanzando Porque a esta hora ya nomás sabemos Puros borrachos, chinga ¡Arriba los borrachos! A ver, pues, pero ¿qué está pisteando? Oye, mi compa Hace rato me fue a ofrecer Una charola de cerveza Y nomás me mandó un seis Me debe tres seis Mándenmelos para acá, por favor Ya lo vi, ya lo vi Ok, vamos a andar Este corrido se llama El corrido El corrido de Chuyo Espinosa ¡Ále va! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Al palé que rondaba la muerte Mientras los gallos se quegoñaban Los galleros se aposaban fuerte Y la muerte soplaba estudiaba No venía por el rojo y el verde Si no fuera alguien más que pesaba Para la gente de Santa Rosa La Providencia, viejón Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuyo Espinosa Cuando Chuyo Espinosa salía Alguien le toqueaba la muerte Por la espalda le llevó ese día Y murió sin poder defenderse No era pa' sindicar Y a las pruebas se la más había dado Era el gallo de tierra caliente Al pedido estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por cien Da Michoacán No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuyo Espinosa De repente se fue para arriba Y pues ya no podía algo de hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida los gallos Y también las hermosas mujeres Ni se digan los caros de daño El dinero se daba placeres Cada rato jalaba la banda Pero siempre cumplía sus deberes Adiós compa, Jesús Espinosa Tus amigos, gracias a la vida California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Michoacán se le cocina parte Un saludo de dos y de pegan Ahora compadre estamos entrando Vamos a ver qué tema quieren escuchar Por acá por este lado ¿Qué tema quieren escuchar? Mejor me voy La luz de tus ojos Ok San Miguel De la semilla La voz la compadre Cómo no Cosecha nocturna enseguida Andrés Se llama la luz de tus ojos Chicas Yo no voy a olvidarme de ti Cómo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque va a ser y pasen Los años mucho más Yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamoraba Hoy te viní a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te viní a buscar Hoy te viní a buscar Porque tú me lo antojó De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Se llama la luz de tus ojos Arriba a todas las mujeres hermosas Con mucho cariño ¡Ánimo! Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no querís como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamoraba Vamos a cantar a todo el mundo Comence Hoy te... ¿Por qué? Fuerte dice Tenía ganas Y de ver Hoy te viní a buscar Porque tú me lo antojó De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Ok Continuamos con los corridos Saludos por mi compa Daniel ¡Túpele viejo! Comparito dice Que el corrido de la semilla La bola La cosecha nocturna Mi compa Pedro Anda bien enamorado viejo Ya no me voy a juntar con ustedes Si no se me va a pegar eso también Se llama La cosecha nocturna Y arriba la gente de las minatas viejo ¡Ahí le va! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Me la rindé cuatro meses De la semilla a la bola Mojadas y malpasadas Chula se dio la mapola Cayeron cerca los muertos Dejamos la planta sola Estaba bien agüitado Tonto trabajo ¡Banada! Y que se me ocurre un plan Tenía que actuar de volar Vamos a rayar Aunque la goma está aguada Le puse doble la baja A todos los rodeadores Tiene que chorrear a gusto Así le dije a los creores No tengan miedo con pintas Tanto no lo filó los pelones Y ánimo Que se escuche su pinche grito ¡Arriba los borrachos! Arriba la gente de Guerrero chingado Toda la paisana de Morelos Con lámparas en la frente Pisas de la cantería Cada uno al pueblo terciado ¿Quién sabrá a qué hora sería? El chiste es que en la mañana De los huachos me reía El saludo allá para Ruth André En Puerto Mefria de André Necesitaba el dinero Para pagarme los planes Lo primero es lo primero Y ya después vas a montar Voy a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar El gobierno estaba encima Me lastro de derripar Ocoestimando mi vida Mientras los huachos roncaban Un tequilo de la vida Ya nos vamos Ya nos vamos Los cinco burros cargados Y la tragedia de Iguala Por acá compañeros estamos recitando Apenas estoy Chema Rollo Manda cumplida A ver traigan una cerveza Porque Algo me va a empezar Ya que no voy A ver ahorita vamos a ver Rápidamente vamos avanzándole Con los temas A ver dígame Aún la sigo amando Los mares de lujo Cómo no Mundo ahí te quedas En fin Muchas cuestiones Que vamos a conocerle Con todo el cariño A todos que van a ser Así que no se vayan De una por una Porque todas juntas No pueden salir ¿Cuál? Medias negras Ándale Un indio quiere llorar También Cómo no Comparito vamos escogiendo De una vez Un tema por ahí De la gente que está solicitando Las canciones Ok Vamos a ir avanzando A ver si nos ayudan a cantar Porque ahorita todavía hay gente Y al ratito va a haber Más poquitas De una vez A ver cómo se oye Trajea de igual El indio ¿Cómo ves? Un indio Comparito un tema Que nosotros Nos tocó grabar Es un covercito Se llama Un indio quiere llorar Escúchenlo Con mucho cariño Por ustedes Dice más o menos Si parece Para todos los que se enamoran De un imposible chingado Andrés Un indio quiere llorar Pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas de la sociedad Que tiene miedo en el alma Un indio ronda Por ahí Por la mansión de esa ingrata Queriendole platicar La pena Que a él lo mata Cuando lo llegue Ella lo insulta Y rechaza ¿Cómo dice? La cantada fuerte dice Un indio Llorar ¿Cómo? Sus Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza Me mata Porque Ese indio Yo soy Indios Y si somos indios Pero con un corazón Bien grandote Arriba las mujeres Gritona Hoy le traigo a todos los armadillos Solteros Chicos Se los voy a regalar a todos Así que aprovechen Hay oferta Pues lo dice Un indio Sus lágrimas Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza Me mata Porque Ese indio Yo soy Por cierto Quiero recordarles A todos ustedes Que el día de mañana Bueno Más tardecito Como eso de las 10 de la noche Compadre Se estrena el video Julio Julio César ¿A qué hora se estrena el video Compadre Mañana del indio Que quiere llorar A las 10 de la noche Por ahí Ya van a poder Escuchar Ese Ese tema Pero ahora con un Pequeño video Que le hicimos con mucho cariño Para todos ustedes Totalmente en vivo Compadre Vamos con los temas Que era la tragedia de igual Compadre Vamos con la tragedia de igual Vámonos Pasaban por las distintas direcciones Cuando decían Terminaba la punción Con estos datos Que me han dado Y redacción El plan de igual No debo hacer Esta traición Salí ante el cine Futurama Aquella noche El brazo le echó Una cazada Y un sope Cuando llegaron Al avance De su coche Les fue a pedir Un servicio Y una mujer Embrano lo era Si era un macho Disfrazado Con el vestuario De su coche Y una barza Bien prendida Y una barza Bien prendida Trabajada Pero a los dos Trabajada Pero a los dos Trabajada Dentro de coche Solo hay nietos Y gritos A su marido Arrodeada De perrida Que no dejara Sin su madre A sus tres hijos Como una peda Sin su madre 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 Y una barza 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 Para que quede Como el que Otro es tanto Si es de hombre Trabajando De blocado Y aquí Si vengas Bajando Y sacando A Sancho Dispara Biblios Sin acerca De nada Matando A Lidia Junto a los Descompramantes La misma suerte Ya marcada Quedando muertos Abrazados Del volante Y así vamos A ir avanzando Otro tema Se llama No somos nada Chúpele viejo Ya tiene una hora Con ese pinte Bote Pisciele Se llama No somos nada Por ustedes Con mucho cariño Ahí le va Les saludo a día Para Jorge Por su cumpleaños El ruido para Jorge Que está cumpliendo Un año más de vida Felicidades Ánimo Cuando que sea El avión Yo sé que voy a salir El día que venga la muerte Me quitará de sufrir De nada Un vacino Saldo Siente Será Mi fin Por eso Yo en esta vida Soy alegre Y parlo Mendero Me gusta Me gusta Acosar La vida También Lanzar Dinero Vuelterlo Sería un pecado Y ha vuelto Pa' que lo quiero Si osito Me dijera Que voy a vivir Cien años La vida Sería Distinta Sin penas Ni desengaños Amigos No somos nada Y en cualquier rato Nos vamos Así se llamó No somos nada Pa' la gente Que se pone a trabajar Y a guardar su dinero Y luego llega otro huevón Y se lo chinga Porque ustedes Yo sé que ustedes no Estamos hablando De otras personas Vamos a darles otro tema Vamos a ir avanzando Poco a poco Con los temas Que traemos ya preparados Para todos ustedes Se llama Me voy o te vas Un tema romántico Y ahorita seguimos Con los correos ¿Sale? Le vamos a ir revolviendo Pa' ir saliendo De compromiso Poco a poco Se llama O me voy o te vas Para ustedes Allá para mí Quinajera De Tlacotepe El saludo Poco a poco Resaltando que no me salía Comparándome con lo que debía ser como este o aquel Y ven, remendando según tú todas mis manos Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mirada una mujer Y me voy contento que me falta todo el día Y me voy a beber con las buenas carnales Si te hago tanto mal Pero déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Susebiendo lo poco que se salvo de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? Para que no se termine esa amistad O me voy a tempar ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? Para que no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? ¿Por qué no estás devuelta y te evitas reconecharme más? Gracias por ver el video.